¡Ey! ¡Aquí te traigo la cumbia! ¡Zoo! ¡Ey, coge! Para cantarte llanera, con toda mi inspiración Aquí te traigo esta cumbia, me sale de corazón Hoy, dedico a ti, por ser la diosa amazona llanera Y, si eres tulpir, tu lindo cuerpo como una palmera Por, esos hojasos, que a la distancia parecen luceros Estaré observando, la grandeza del guiano que es bello Amazona linda, reina de los guianos Tus labios sensuales, quisiera besarlos Negra cabellera, como el azabache Eres un hechizo, quisiera abrazarte Por esa llanura, se escucha un grinar El bello Simzonte, te viene a cantar Mi alma convertida, en ese pajarillo Trae mi inspiración, con este escribillo La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La Para cantarte llanera, con toda mi giración Aquí te traigo esta cumbia, me sale del corazón Hoy dedico a ti, por ser la diosa amazona llanera Quisiera esculpir tu lindo cuerpo como una palmera Por esos bocasos que a la distancia parecen luceros Estoy observando la grandeza del guiano que es bello Amazona linda, reina de los guianos Tus labios sensuales, quisiera besarlos Negra cabellera, como el azabache Eres un hechizo, quisiera abrazarte Por esa llanura, se escucha un trinar El bello cinzonte, te viene a cantar Mi alma convertida, en ese pajarillo De mi inspiración, con este estridillo La, 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 la.. Hay algo en la llanura, se escucha un trinar Y es del bello sinsonte que te viene a cantar Ay, a cantar, a cantar con amor Amazona